En el marco del convenio que se firmó con la provincia, bueno, acá se envían todas las actas que se cometen en la jurisdicción del Departamento San Jerónimo y, bueno, es el único juzgado que está en funcionamiento, digamos en funcionamiento entre comillas, porque hasta el momento no tenemos el sistema como para poder, digamos, formalizar todas las multas. Luego de haber tenido un periodo de testeo y calibración de los sinilmómetros a lo largo de este año, dispuestos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, comenzaron a labrarse las actas y aquí en la ciudad se emiten las multas a través del juzgado de faltas. O sea, la gente que se presenta espontáneamente, bueno, se le hace la liquidación de la deuda o paga voluntariamente, hay mucha gente que paga voluntariamente, que ni siquiera viene al juzgado directamente, bueno, como en la misma multa, dice cómo se debe calcular o se va al Banco de Santa Fe, que es en el lugar donde se paga, en el único lugar donde se pueden pagar las multas de la provincia son en el nuevo Banco de Santa Fe o en la red de Santa Fe Servicios. Bueno, la gente llama generalmente acá al juzgado, nosotros le decimos como que tiene que calcular el monto aproximado, porque como eso va en litros de Nasta Super, que es de acuerdo al valor que fija el automóvil club argentino, puede variar, pero siempre es más o menos dentro de un precio acorde con lo que nosotros le decimos. Desde el juzgado de faltas aseguraron que todavía no se han labrado actas por infracciones en el tránsito. No, hasta el momento no, no hemos recibido, por lo menos hasta el momento, porque ellos nos mandan a los 10 días de que hacen los controles, recién nosotros recibimos todos los informes a los 10 días de realizado, o sea que creo que de control de velocidad todavía no hemos recibido. Al momento de presentarse en el juzgado de faltas, el infractor puede pagar la multa o esperar una sentencia. Las faltas varían en precios por la infracción que se comete. Y una multa está rondando, por ejemplo, falta de licencia, falta de seguro, que son las más comunes, o sea, hay multas que tienen, por ejemplo, falta de seguro, falta de licencia de conducir o la licencia de conducir vencida, porque generalmente las personas conducen, pero por ahí no se dan cuenta que tienen la licencia vencida, sin el seguro, sin el comprobante del seguro, sin la revisión técnica obligatoria. Estas multas rondan alrededor de los 3.000 y llegan hasta los 4.000 pesos. Yo creo que el que paga una multa de esas ya dos veces no la va a querer pagar, o sea que se va a poner en regla, ¿no? O sea que... Pero las más comunes son esas, o sea, por conducir con licencia vencida o no tener la revisión técnica obligatoria, o también exceso de pasajeros, porque hay autos que tienen a lo mejor, que ocupan 5 lugares y van a lo mejor 8 personas, ¿no? O por ir sin los cinturones de seguridad puestos, las luces bajas encendidas, muchas multas por ir sin las luces bajas encendidas también.